En lo que es la restauración del teatro, quien estuvo a cargo en la coordinación desde la Intendencia Departamental para la Restauración del Teatro, y Matilde Vera, que es la gerente, la encargada de lo que es la gestión del Teatro Escayola. Estamos previo a la inauguración y a la recuperación de un ícono de la cultura tacuarembuense. En 1891 el Coronel Carlos Escayola inauguraba el Teatro Escayola, que fue de los mejores teatros, el Solís y el Escayola fueron los íconos y los grandes teatros de este país. Sin lugar a dudas que para nosotros es recuperar un diamante, es recuperar gran parte de nuestra historia, de nuestra historia cultural. Allá por el año 1956 se cerraron las puertas de lo que era el Teatro Escayola, que después fue el Teatro Uruguay, y que tuvo sus idas y vueltas. Y recordarán que se transformó en una imprenta y que funcionó durante muchísimos años. En el año 2014, siendo Intendente Departamental, tuvimos la suerte de poder concretar y de poder firmar la escritura para la compra de ese bien y de ese predio, con el sueño y el anhelo de proyectar lo que estamos culminando. El 19 de abril, este próximo 19 de abril, la semana que viene, con la presencia del Presidente de la República, estaremos inaugurando, reinaugurando y inaugurando el Centro Cultural Teatro Escayola. Sin lugar a dudas que es algo para los tacualemboenses, trascendente, importante, de proyección cultural y social que indudablemente deseábamos, anhelábamos y que dolía a veces ver esa hermosa joya, ese diamante en bruto que teníamos y que, lógicamente, no lo podíamos explotar. Fue una restauración patrimonial realmente importante, con un monto importante de esfuerzo, de trabajo, reconocer y agradecer a los técnicos, a los arquitectos, a los ingenieros, a los obreros, que restauraron esta joya patrimonial tacualemboense y nacional. Este teatro, indudablemente, va a ser totalmente abierto a toda la cultura. Va a ser de una actividad muy diversa. Matilde ahora les va a dar una idea de todo lo que... la programación. Hemos logrado un acuerdo con Tique Antel, por lo cual, mediante Tique Antel, se podrán adquirir las entradas, que ya están programadas por un tiempo de seis meses, casi un año. Y van a ver que es una programación muy heterogénea, en donde participa la cultura local, la cultura departamental, que para nosotros es sumamente importante, la cultura nacional y la cultura internacional. O sea, demostraciones y expresiones culturales que son, que van a ser muy diversas en la danza, en el canto, en la lírica, en todo lo que son expresiones de arte y de cultura. Por lo cual, además, pretendemos de que haya una sinergia y un ida y vuelta de esa cultura general, de esa cultura social, de esa cultura de pueblo, y expresiones culturales que hacía muchísimos años no teníamos la suerte de tener en nuestro departamento y que hoy vamos a tener este espacio cultural realmente importante. Esto no termina acá. Ustedes saben que hemos adquirido otro predio donde era antiguamente la panadería Brunel y ahí se adquirió ese previo tratando de promover otra sala cultural más amplia, con otras posibilidades, donde pretendemos que sea un auditorio de por lo menos 600, 700 butacas. Eso va a abaratar los costos, indudablemente, y poder traer otro tipo de eventos más participativos. Pero hoy vamos a referirnos al Escayola, a ese teatro que realmente nos hace sentir orgullo y que va a ser, indudablemente, un punto de atracción, no solo cultural, sino también turística.